Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 31 de agosto de 1751, informe de Luis Díez Navarro. El ingeniero habitual por su majestad, Luis Díez Navarro, quien hacía un recorrido por todas las costas de Centroamérica, estudiando la mejor manera de defenderla del frecuente ataque de los piratas, informaba al soberano español desde la ciudad de Guatemala lo conveniente que resultaría formar un nuevo gobierno de la costa de Honduras, fortificando tal como lo había propuesto antes en el puerto de Omoa. Decía también que procedía a formar dos gobiernos en la provincia de Nicaragua y suprimir los cuatro corregimientos que en ellas se habían establecido. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Gracias.